Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse al canal de YouTube como Televida, Canal 41 y redes sociales. Oremos por los difuntos. José Aria Soto, Luz Félix Reyes, Teófilo Marte, Salina Tavares, Felicita Antonia Carrasco, Juana Gómez, José Corporán, Francisco del Rosario Encarnación, Liberata Vinicio Enríquez, Vianela Solís Balbuena, Isabel Zavala, Bernalda Vázquez. Felicidad en su cumpleaños a Marisa de Vandeljón. Liberación especial para cada uno de nosotros, los televidentes y donantes de Televida y por las almas del pulgatorio. En las lecturas de este sábado de la cuarta semana de Pascua, Dios nos llama a la fidelidad, a la fe y a la perseverancia y a llenarnos de su amor y su misericordia. Con mucha fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quienes van a presidir esta Eucaristía. Reverendo Padre Rino Natal, acompañado del diácono Rafael Martín. Cantemos todos con mucha alegría. ¡Fiesta, fiesta, fiesta de fe! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta de fe! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta de amor! ¡Aleluya! ¡Cantaremos! ¡Es la misa el gran encuentro con Jesús! ¡Aleluya! ¡Cantaremos! ¡Es la misa el gran encuentro con Jesús! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Oremos. O Dios, que en la solemnidad de la Pascua has dado al mundo los auxilios del cielo, continúa dispensando el perdón a tu iglesia, para que lo realizado en el tiempo nos sirva para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron, Sin contemplaciones, teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios. Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna, la palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad, y se fueron al iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El santo evangelio según San Juan. Jesús en este evangelio nos interpela. Quien me ha visto a mí, ha visto el Padre. Él nos pide que tengamos la disponibilidad de verlo a Él. Y así siempre veremos al Padre. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio después del canto. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les replica. ¿Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo le digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, según San Juan, nos presenta a Jesús, a cada uno de nosotros, de que entre él y el Padre están muy unidos. Felipe le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no me conocen? Jesús mostrando la presencia real de Dios Padre. Entre el Dios Padre y Jesús no son separados, no son dos cosas, son las mismas. Dios, Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y como ustedes pueden preguntarme, muéstrame al Padre. Si el Padre está en mí. Es decir que nosotros también podemos mostrar a este Jesús en nuestra vida. Quizás muchas personas nos preguntan, muéstrame a Jesús que tú crees. Muéstrame. La respuesta es sencilla. No podemos mostrar el rostro de Jesús, el rostro físico, pero podemos mostrar a través de nuestras actitudes. Como Jesús decía, si no conocen, por lo menos conocen a través de las obras. Quizás en el rostro físico no podemos ver a esa persona, a ese Jesús en la persona, pero podemos ver que en esa persona realmente está Jesús. En esta lectura de la primera, Pablo predicando tal Jesús a los judíos, pero ellos lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Por la envidia. ¿Por qué tenía envidia en los judíos a los apóstoles? Porque había mucha gente, creyeron en Jesús. La envidia existe porque miramos a los demás mejores, son mejores que yo. Yo quiero hacer lo que hacen los demás, pero yo no puedo, entonces empiezo a tener la envidia hacia esas personas. ¿Y cuál es la consecuencia de esta envidia? El rechazo a la persona envidiada. Entonces, como que yo tengo envidia a esta persona, voy a rechazarla, no voy a aceptar a esa persona. Y después del rechazo, y lo voy a empujar, lo voy a sacar de mi vida, lo voy a sacar de la lista de mis mejores amigos, de mis mejores amigas. La envidia genera el rechazo. En ese sentido, podemos preguntarnos, si Jesús está en nosotros, en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mostrar. No hay que tener envidia a los demás. Cada quien de nosotros tenemos ciertas cualidades. Cada quien de nosotros tenemos ciertos defectos en la vida. Hay que aceptar, no hay que tener envidia, porque es muy peligroso tener la envidia. Cada vez que nosotros envidiamos a los demás, Jesús no está en nosotros. No está. Él está fuera de nosotros. Y no estamos mostrando el rostro de quién, de Jesús. Mostrar el rostro de Jesús a los demás es muy, muy importante para nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús. Podemos preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿será que yo soy la persona que puedo mostrar el rostro de Jesús a los demás? ¿Cómo es mi relaciones con los demás? ¿Cómo es mi actitud con los demás? ¿Será que yo soy una persona envidiosa a los demás? ¿Será que yo soy una persona que siempre rechazo la presencia de los demás en mi vida? ¿Será que yo soy la persona que rechazo a mi familia? ¿Será que yo soy la persona que rechazo la presencia de un enfermo en la familia? ¿O yo soy la persona que cuido a los demás, que amo a los demás, que acepto a los demás? Esas son las preguntas y la respuesta pueden ser varias. Puede ser que sí, yo soy la persona que he mostrado el rostro de Jesús a los demás. ¿O yo no soy la persona que he mostrado el rostro de Jesús a los demás? ¿Cómo sabemos? A través de nuestra vida, a través de testimonio de vida. La actitud de Pablo cuando los judíos lo rechazaron, ¿qué es lo que hicieron? Sacudieron el polvo y se fueron a otro lado. Igual que nosotros, quizás en la familia real de nosotros no hay ciertas aceptaciones dentro de la familia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Buscando otra familia. Eso es real en la vida. En la familia no me aceptan por mi religión, ellos no me aceptan. Entonces, yo tengo otros que sí me aceptan. Pero lo importante es, no vamos a tener la envidia hacia los demás. Porque la consecuencia de la envidia es el rechazo. Y cuando nosotros rechazamos a los demás, quiere decir que Jesús no está en cada uno de nosotros. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos dé esta gracia de aceptar a tal Jesús en nuestra vida y mostrar este rostro de Jesús a través de nuestras acciones, de nuestro testimonio de vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento a presentar al Señor todas nuestras intenciones. Y a cada intención vamos a responder, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la palabra de Dios se anuncie a todos los pueblos, y para que el pueblo judío reciba el don de la fe en Jesucristo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que las obras de los cristianos sean la expresión de su fe vivida en plenitud, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los que van en busca de la fe, dudan o viven en la indiferencia, sean iluminados por la luz de Cristo, que les revela la verdad, y para que creyendo en Él, tengan vida. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Y para que viviendo en comunión con Cristo, a ejemplo de María, demos testimonio del amor que Dios nos tiene. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones, y lo que hay en cada corazón de tus hijos, de tus hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor Y pongo en tu corazón Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siente mi interior Y con el pan, yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Y con el pan, yo me ofrezco a ti Y con el pan, yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Haré que en tus manos Haré que en tus manos Hagas lo que quieras Y con el pan, yo me ofrezco a ti Y con el vino Fruto de tu amor Y con el pan, yo me ofrezco a ti Me pongo en tus manos Señor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él no cesa de ofrecerse Por nosotros Intercediendo continuamente ante ti Inmolado Ya no vuelve a morir Sacrificado Vive para siempre Por eso en esta difusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan el himno De tu gloria Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Gloria y alabanza A ti Señor Gloria y alabanza A ti Señor Alabado sea Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será deramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Gloria y alabanza A ti Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Soria Y sus Obispos Auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Bendice Señor A estos hijos E hijas tuyas Que participen De esta Eucaristía Aquí presente Y los que participen Desde sus casas Bendice Señor A los enfermos A los migrantes A los encarcelados Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con fe Y esperanza Dirigimos Nuestras oraciones A nuestro Dios Padre Con la oración Que Cristo Nos enseña Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días La paz En nuestros corazones La paz En nuestras familias La paz En nuestra sociedad Para que ayudados Por tu misericordia Podemos vivir en paz En armonía Y libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceden La paz Y la unidad Tú que vives Serena Por los siglos De los siglos Amén La paz De los señores De siempre Y con tu espíritu En Cristo resucitado Compartan Un signo De paz La paz Jodero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús Este es Jesús El que quiera habitar Dentro de cada corazón De nosotros Él es el Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos los invitados Al banquete De el Señor Señor No soy digna De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Cuerpo y sangre De Cristo Nos lleve A la vida Eterna Amén Comunión espiritual Para aquellos Que no pueden Recibir el cuerpo De Cristo Y los que nos Acompañan Desde su casa Jesús mío Creo firmemente Que estás En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Tenerte Dentro De mi alma Ya que ahora No puedo Recibirte Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Como si ya hubiese Venido Te abrazo Y me uno A ti No permitas Que me aparte De ti Amén Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús Que cuando me miras Tu fuego me quema Que cuando me hablas Escucho tu voz Que cuando tus manos A mí me tocan Y me devuelven la vida Y siento tu amor Ay, ay, ay Jesús Jesús ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús Yo estaba perdida Yo estaba olvidada Pero tú llegaste Con tu inmenso amor Y me levantaste Y me diste vida Y por eso te canto Mi dulce Señor Mi dulce Señor Ay, ay, ay Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús Oremos Señor Señor Después de recibir El don sagrado Del sacramento Te pedimos humildemente Que nos haga crecer En el amor Lo que tu Hijo Nos mandó realizar En memoria suya El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Llegando ya A la parte final Agradecemos Agradecemos Al reverendo Padre Rino Natal Al diácono Rafael Martínez Al ministerio De música Miserario Descarso A la comunidad De Santa Ana A los técnicos Que trabajan En esta Eucaristía Y a todos Ustedes Gracias Por su sintonía Nos disponemos Para recibir La bendición Antes de la bendición Final Vamos a encomendar Nuestras vidas La vida De nuestras familias La vida De los enfermos En las manos De nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De la Alta Gracia Ruega por nosotros El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Misericordioso El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Amén Con alegría Y gozo Pueden ir en paz Venimos gracias a Dios Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Eso lo dice El Señor Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Eso lo dice El Señor Tú le dirías A las montañas Muévete 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 Tú le dirías A las montañas